Puedo ver El miedo en ti No puedes ver Mi amor en ti Te encontré Y te perdí Jesus, love Estás aquí Y abrázame esta noche Welcome, welcome Welcome to this fire You love, you love You love is my fire Welcome, welcome 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 to this fire Welcome to this fire